¡Yay! ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un segundo vídeo, una segunda serie de esta World TV Korean Royale. Este torneo con 10.000 dólares en premios que están jugando en el server de Corea, así que tienen beneficios los jugadores coreanos, lo que significa que van a apuntarse solamente la gente que vive en Corea. Tenemos a Solar, en la parte inferior derecha, un Solar que estamos viendo últimamente jugar un nivel impresionante, o sea, ha mejorado, ha vuelto, está muy bien. Y tenemos en la parte superior a Special, el jugador mexicano que vive en Corea y que, pues bueno, está dándolo todo también en el StarCraft 2. Vamos a ver qué tal se le da en este torneo. En el Mundial lo hizo bastante bien, no llegó a clasificar por nada, pero lo hizo bastante bien. Vamos a ver qué tal en este torneo. Señores, como siempre, quiero agradecer. En este caso, mirad a quién agradecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos. Agradecemos a RPM, 10 dólares. 10 super dólares en el super gracias. Qué bueno, como explicas, este para el siguiente vídeo, Protoss vs. Zerg, porfa. Ya sabéis, chicos, que en los vídeos de cómo jugar StarCraft, los vídeos que llegan a 10 euros, hago el siguiente, ¿vale? Es una forma de hacer el siguiente vídeo. Entonces, en este caso, pues bueno, le agradecemos a RPM que va a haber un nuevo vídeo gracias a esta donación. Y a los demás, chicos, como siempre os digo, si queréis apoyar mi contenido, podéis hacerlo con él, super gracias. Gracias. Esta opción de aquí, de verdad, que ayuda muchísimo. En este caso, a mí, como creador de contenido, me ayuda de locos. Así que si queréis contribuir, ya sabéis. Ok, tenemos a Special jugando con Expansión, Reaper Expansión, Reaper Expa. Así que todo normal, vamos a ponerle cámara. Tenemos también la expansión de Solars jugando tranquilamente. Y es un mejor de 3, lo vamos a ver entero. Ya sabéis que los mejor de 3 los vemos en un... Uy, un segundo, que no se ve esto. Tenemos donación en directo justamente de RPM. Muchas gracias, RPM, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Dos dólares, muchas gracias, tío. Ya sabéis que las series al mejor de 3, a no ser que sean de 40 minutos cada partida, lo cual es prácticamente imposible, las vamos a ver todas en un solo vídeo, ¿vale? En un solo vídeo. Estamos en la fase de grupos de esta Corean Royale, de World TV Corean Royale. Este es un torneo, bueno, muy famoso porque es un streamer en inglés que hace un montón de torneos, tiene un montón de espectadores y la verdad es que, vamos, le funciona todo muy bien, tío. Vamos a ver si vemos algunas sorpresas, si no conocemos a alguno de los jugadores que participa. Para mí ya es sorpresa Solar, en el sentido de que Solar ha estado retirado, no del todo del juego, sino que había bajado muchísimo su nivel y de hace unos meses ha vuelto a un nivelazo. O sea, la KSL, la coreana StarCraft League, que también estamos subiendo aquí a mi canal, de vez en cuando, cuando consigo las repeticiones. Hemos visto Solar ganando semanalmente esa liga. Ojito le podría caer ahí, el Reaper no cae, especial, con mucho cuidado, empiezan a salir los Helion. Y vamos a ver, damas y caballeros, de qué va la vaina en el día de hoy. Ok, mirad, en el minimapa tenemos cuatro Helion luchando. Y un Reaper contra las Queens, de momento todo bien, está metiendo el Super Amo, fijaros en la parte del minimapa, hay algo parpadeando, es el Super Amo, lo está metiendo para hacer Scout. ¿Cuándo sería el vídeo Protoss? Esta semana vais a ver el vídeo de cómo jugar Protoss, un PVC, voy a intentar hacer la flota para explicaros un poquito cómo se juega con la flota, defensivo y demás. ¿Vale? Un poquito las claves. Desafrentamiento. Recordad que los vídeos de cómo jugar la raza que sea, los voy a ir haciendo en función de si llegan a la meta, ¿no? De los 10 euritos. Bueno, expandiendo el Creep, ese Raven que tiene, en este caso, el jugador mexicano, muy útil, la verdad. Porque fijaros cómo está denegando todo el rato el Creep. Te ahorras un montón de scans. Ahora mismo, desde que abarataron el Raven, la verdad es que es muy rentable sacarlo solo para eliminar Creep. Aparte del apoyo que da, tenemos el 1-1 de Solar, el caparazón, fijaros. Y el más uno de ataque cuerpo a cuerpo en camino. Mientras tanto siguen saliendo barracas adicionales. Mucho cuidadito que ese Raven ha perdido ya la mitad de los puntos de vida. Bueno, mucho cuidado porque Special empieza a sufrir bastantes problemas. Le están haciendo directamente un Counter-Attack. Se tiene que ir porque si no, esos Zerlin van a acabar desechos. Barbecue de Zerlin. Lin Bane es el grueso del ejército Zerg. Unas cuantas Queen también, bastante... Bueno, muchas Queen de hecho. A ver cuántas en total. Tenemos 8 reinas en el ejército Zerg. Y bueno, por parte del jugador Terran tenemos bastantes mariles. Fijaros el Combat Shield, el 1-1 saliendo por parte de las unidades biológicas. Las mejoras, 3 barracas adicionales. Y el juego a vallo del jugador mexicano es una realidad. ¡Qué chulo, tíos! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué chulo! bueno, el jugador expandiéndose como un loco 75 workers contra 61 del Terran el jugador en este caso especial fijaros que está intentando hacer un poquito de daño por la parte trasera a la vez que ataca por alguna de sus expansiones fijaros como el Creep Split está ya prácticamente en la mitad del mapa y bueno, ejército básico fijaros que está haciendo la mejora de las hidras la mejora de movimiento de las hidras va a aguantar esta primera parte de la partida con Limbane pero la transición es claramente a hidraliscos minuto 8.40 amigos de partida vamos a ver caen algunos vaynes mirad la cantidad de tanques y marines con los que está sediando Hellback también los transforma y vamos a ver señores porque fijaros como está dividiendo tiene que empezar a plantar los tanques planta los dos tanques y se va directamente al contraataque con bastante Zerlin bastante Zerlin muerto pero claro es que mirad la cantidad de de Zerlin que están atacando ahí no es suficiente la virgen Solar pero como puede tener tantísimo ejército Solar está realmente al 200 se están explotando esos vanners madre mía la producción de Solar pero Solar Solar es un espectáculo tío madre de Dios la cantidad de y bueno que buen split igualmente lo enterran ¿no? GG vamos con la siguiente partida ok damas y caballeros segundo game de esta serie al mejor de tres tenemos al amigo especial en la parte inferior izquierda jugador que vive en Corea pero que representa todo que representa a toda Latam yo creo ¿no? mientras que en la parte superior derecha tenemos al señor Solar y especial hablando en Corea no what the ok pongamos al cámara aprovecho para contaros una cosa amigos que justo es algo que mucha gente no sabe cuando hacéis alguna donación a mi canal de YouTube si lo hacéis desde el iPhone desde la aplicación de YouTube del iPhone Apple se queda una parte ¿vale? solo quiero que lo sepáis a mi no me importa quiero decir si lo hacéis desde ahí perfecto o sea no pasa nada pero si podéis elegir mejor que lo hagáis desde un PC o desde un móvil Android os lo doy os doy esa información para que la sepáis y la tengáis vosotros y en fin simplemente que lo sepáis pero yo os digo se queda una parte pero no pasa nada o sea no hay fallo muy bien minuto 2 vamos a ver vamos a ver que está pasando están aquí los jugadores hablando demasiado vamos a ver si no le pilla totalmente desprevenido alguno de los dos algún tipo de timing puso ataque minuto 2.05 el jugador solar va directamente a poner tercera base es una base bastante tempranera y no sé que están hablando tío ¿qué coño están contándome en el no sé que están hablando tíos claro si alguien lo sabe que me lo diga obviamente no lo vais a saber obviamente no lo vais a saber si alguien lo sabe su duda nada nada por ahora para para bueno pues el steam pack está en camino así que ya sabemos que es lo que quiere hacer especial vamos a ver un poquito su bill order tenemos tercera base muy rápidamente a daros cuenta especial abriendo con triple command contra solar no tiene mucho helio ni mucho ripper mientras que el jugador Zerg está haciendo la madriguera de cucarachas bastante temprano no sé si va a hacer algún tipo de timing push tiene un obrero ojo con esto que podría ser algún tipo de timing push con cucarachas y es un poco el counter del avil order del terran va a poder scoutear perfectamente estos gillen podrían morirse pero tiene que concentrarse para no morir las queens siguen avanzando ojo mis click ahí y salen ya las cucarachas pero pepe bueno pues es cierto que esta tercera base la puede levantar pero la cuestión es no sé no tiene buena pinta esto señores no tiene buena pinta esto damas y caballeros se puede estar muriendo perfectamente el jugador terran vamos a ver madre de dios la de Zerling que viene por la parte de atrás tiene que subir directamente ojito aquí va a intentar slipear no lo consigue va a tener que utilizar todos los obreros del mundo tiene steampart tiene steampart que eso es muy buena idea tiene steampart tiene que mantener posición se va a morir una de las cucarachas tiene que hacer hit and run siguen saliendo marines de dos en dos también salen Helion muy importante va a empezar a perder obreros pero es que mirad la cantidad de Zerling que llegan por la parte de atrás sigue pegando con ese steampart no hay metralletas en el mundo capaces de hacer muy bueno Special Eye levantando directamente los Helion y va a conseguir la defensa y sigue combatiendo las tres bases que es lo bueno pero mucho cuidado mucho cuidadito damas y caballeros que esta situación podría convenirle bastante bien aquí en este caso a Juan esos gerbatas hacen muchísimo daño a los Zerling tenemos 22 obreros contra 46 mucha ventaja en obreros no va a poder no va a poder se nos muere Special GG damas y caballeros Special ha caído 2-0 en esta primera partida que hemos visto de la fase de grupos de este World TV Corean Royale espero que os haya gustado mucho esta serie vamos a seguir viendo prácticamente a todos los jugadores no os preocupéis si ha sido así pues un like un comentario como siempre digo chicos fuerza y honor y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo